Bella Paris ni se mosquea con el impactante documental que deja muy mal parado a su padre. Bailando alegremente, así se dejó ver la joven hija del rey del pop justo en estos días que el intérprete de Thriller acapara titulares por el explosivo documental de cuatro horas de duración Living Neverland, en el que se narran los escalofriantes detalles de cómo Michael Jackson supuestamente abusaba sexualmente de niños. Paris también publicó en estos días este mensaje que en parte dice No te tomes la vida demasiado en serio. Gerardo Ruiz. Para confirmar este vínculo fuimos a buscar a Gerardo y nos sorprendió con tremenda revelación al asegurarnos que la exparca presidencial sí está separada.